Establecer un programa de rehabilitación de pavimento y así vamos a estar llevando a cabo trabajos como fue el año pasado. El año pasado fue un hecho en el tema de bajeo, de recarpeteo de agua, de granar en la ciudad, sobre todo apoyando al sector de las colonias del sur para darles mayor calidad de vida a través de lo que son las tomas domiciliarias, las descargas e incluso hasta cambios de colapsión. ¿Cuánto es lo que va a ejercer su dependencia este año? ¿Le recortaron a consecuencia de la pandemia? Bueno, creo que vamos a tener por allá alrededor de 300, 320 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que va a ejercer su dependencia este año? No, bueno, es lo que les comento, estamos organizando lo que son los expedientes técnicos y en su momento les vuelvo a comentar, el lugar está en la rueda de coches, para empezar el programa. Es lo que va a dejar la obra en este año en el sitio de... En cuanto a los trabajos de la conexión de las presas, ya tenían un avance, ¿cómo van con eso? Bueno, llevamos alrededor de un 10% en los trabajos del puente, que es uno de los que se está ahorita trabajando, el centro de conexión teatonal y ciclista entre las dos presas y se está trabajando en las cimentaciones, se está empezando a trabajar en talleres para lo que son las armaduras y todo lo que es el trabajo de hacer que se hace en talleres. ¿Cuánto se va a invertir en este proyecto? Alrededor de 20 millones de pesos. ¿Y para cuándo concluirá? Yo creo que por ahí de junio. En cuanto al presupuesto, ¿cuánto se va a reportar en obras y habrá reportes en personal? No, bueno, no hay reportes. O sea, vamos, les digo, ya vamos a tener un programa alrededor de 220 millones de pesos y bueno, los vamos a administrar de tal forma que sean de obras que sirvan a la ciudadanía, que les dé mayor seguridad y mayor calidad de vida. ¿Y reporta en personal? No. Oiga, director, ¿no han pensado pedir las Black Patcher, estas máquinas muy buenas del gobierno del estado para que aparezcan?